A finales del siglo XII en una familia italiana había un joven de retinados modales que solo disfrutaba de las mejores bebidas y la mejor ropa y de las más bellas mujeres. Los días se iban de fiesta en fiesta y las noches de placer en placer, pero el muchacho, harto de todo, quiso ir a la guerra, vivir los combates y saber cómo se luchaba y se moría en medio de sufrimiento. Y en un importante conflicto cayó prisionero y supo lo que eran las privaciones y el dolor propio y de los demás. Entonces, al recuperar la libertad, entendió la vida de manera distinta y experimentó un profundo cambio que habría de convertirlo en un personaje histórico. A partir de aquella experiencia, aquel joven entendió que su anterior vida en medio de lujos y riquezas era una traición y una burla a los que sufría. Este personaje, siempre disoluto y luego guerrero y arrepentido, decidió imitar al Cristo en el que creía para merecer el nombre de cristiano por las acciones, no por las palabras. Este joven aprovechó una misa solemne de Viernes Santo que se daba en su pueblo y de repente apareció en harapos, casi desnudo, ante todos en el altar, gritando que renunciaba a las riquezas de su padre y que se entregaría la vida de pobreza y ayuda a los demás. Y en efecto, a partir de entonces su vida fue de pobreza y ayuda a los demás, de amor a la naturaleza, de entrega a los más necesitados. Ese joven, consecuente con su palabra, se llamaba Francisco y había nacido en el pueblo de Asís. Francisco de Asís, uno de los personajes más carismáticos para las personas de todas las culturas, con o sin religión, nos enseñó que es más importante ser que parecer. Francisco de Asís, el que nos enseñó aquello de hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, hermana Ormiga, estaba desapareciendo un día como hoy, 3 de octubre de 1226. Y desde entonces, aunque no lo recordemos, algunos humanos saben que quien no vive para servir, entonces no sirve para vivir. Francisco de Asís, el que nos enseñó aquello de sanidad y Dios. CC por Antarctica Films Argentina